Levanta a las siete de la mañana, coge los bártulos y marcha, a punto de salir. El sol que derrite las escarchas, ese mono azul con manchas, corre mientoté. Un buen bocata a las espaldas, el mejor vino peleón, pa' tomar un buen almuerzo como mal. Adiós. Esta es la oda al fontanero, de la distorsión que pone los tubos en cojero, para dar calor. Esta es la oda al fontanero, que no es tuyo, porque su vida o de sus huevos nadie decidió. A las nueve y tanto llega a casa, no suenan que regresar. Regresar a su taberna de locos peatones, que se cagan en los cabrones de sus jefes. Jefes y alcaldes explotadores, que se borran los calzones, con oro o lámina. Esta es la oda al fontanero, de la distorsión que pone los tubos en cojero, para dar calor. Esta es la oda al fontanero, que no es tuyo, porque su vida o de sus huevos nadie decidió. Esta es la oda al fontanero, de la distorsión que pone los tubos en cojero. Para dar calor. Esta es la oda al fontanero, de la distorsión que pone los tubos en cojero, para dar calor. Y él no sabe a qué hora volverá, si la chapuza se alarga más de lo normal. Y él no sabe a qué hora acabará, si la chapuza se alarga más de lo normal. Y él no sabe a qué hora acabará, si los remates se rematan más de lo normal. Y él no sabe a qué hora acabará, si los remates se rematan más de lo normal.